el objetivo del vídeo es trabajar con el concepto de ensamble a través de la unión de encaje entre piezas para ello vamos a necesitar una pieza de 5,5 milímetros de espesor en mdf entonces lo primero voy a hacer un un objeto bastante sencillo que es una cubierta rectángulo central dimensiones de 60 milímetros por 150 una extrusión de 5,5 ahí están los 5,5 y esta va a ser la primera pieza cuando trabajamos en ensamble en fusión 360 siempre la pieza principal en este caso es este tablero tiene que estar fija el espacio lo segundo voy a activar el color cíclico lo tercero esto es un body tiene que ser componente cuando trabajemos en ensamble botón derecho crear un componente no es cierto a través del body que acabamos de dibujar entonces ya la pieza aquí es un componente lo vamos a renombrar como cubierta ahí está la cubierta entonces esta cubierta que si yo la muevo no está fija el espacio entonces con red volvemos al inicio botón derecho lo dejamos fijo ahora esto ya no se mueve sobre esta cubierta que es bastante pequeña vamos a hacer un elemento acá abajo a modo de soporte y lo voy a hacer aquí al lado entonces nuevamente voy a crear un nuevo componente voy a activar el origen y tal origen un nuevo componente acá en el espacio yo podría podría seleccionar el plano de trabajo por ejemplo ese y podría trabajar en cualquier parte no solo en el centro ya que como esta pieza se va a mover y la vamos a ensamblar no necesario que esté necesariamente en este punto del espacio para ello voy a trabajar en un rectángulo nuevamente la dimensión aquí va a ser 60 acá vamos a crear un rectángulo también entonces voy a hacer una línea aquí 20 L de línea 5,5 ya que se va a encajar en el espesor de la pieza anterior L 20 L hacia abajo acá con la tecla T podríamos eliminar eso y se replicaba ahí no L ahí me equivoqué volvemos a cerrar acá la altura lo vamos a dejar de 90 ahí tenemos esa pieza terminamos el sketch extrusión extrusión la extrusión tiene que ser 5,5 entonces este esta pieza está en un body tenemos que transformar la componente entonces vamos a colocar acá soporte lateral entonces este soporte se mueve y lo que necesitamos nosotros es poderlo girar primero colocarlo acá a 90 grados entonces el soporte botón derecho lo podemos mover y ahí aparece direcciones no cierto y giros entonces vamos a hacer un giro a 90 después vamos a hacer otro giro a 90 ahí está ahí está ok entonces esta pieza tiene que ir ahí ahora como lo hacemos muchas veces cuesta esto alinear entonces una vista frontal lo voy a colocar más o menos por ahí una vista a la izquierda manualmente lo estamos haciendo y lo que yo quiero es obviamente unir ambas piezas entonces con la herramienta de ensamble vamos a capturar una posición sería esa posición versus esa posición en este instante está a posición cero al borde si yo quisiera correrla por ejemplo ahí estamos hablando de unos 8 milímetros desde este borde con respecto a este borde lo vamos a dejar ahí pero el detalle está que esta pieza principal debería tener obviamente el sacado o el corte para que esta pieza encaje a primera vista se puede ver que hay un error entonces para poder realizar esta perforación uno podría nuevamente editar esta pieza dibujar un rectángulo con esa medida y se podría realizar pero acá uno podría hacerlo de otra forma más fácil y más rápida incluso me voy a sólido acá hay una herramienta que se llama combinar entonces acá el target body sería a esta pieza a la que tengo que sacar esta diferencia lo marco después el tool body que es la pieza que va a restar pero acá está marcando join que es unir podría tenerlo como una unión necesito un corte ahí se ve un corte y acá siempre uno marca aquí esto por defecto que es un nuevo componente pero yo no necesito un nuevo componente porque ya están los dos de la de este ensamble el kit tool lo marco y listo entonces ahora se fijan ahí hay un vaciado vamos a ver si esto funciona de hecho esto ya está ensamblado ahí se puede ver el icono de ensamble esa pequeña figura que está ahí voy a apagar un poco el todo esto y ahí se ve la perforación se fijan entonces es una nueva es una forma de hacer un encaje rápido voy a hacer lo mismo al otro lado pero no lo voy a dejar aquí a esta distancia entonces esa pieza control c y b la vamos a copiar la vamos a dejar acá vamos a ocupar el mismo concepto de ensamble entonces ensamble lo vamos a acercar acá de aquí al punto centro y lo vamos a dejar ahí formato rígido entonces ahora vamos a hacer lo mismo lo vamos a sólido modify combinar entonces el target body es la pieza que va a tener en este caso este ralurado o esta perforación no sé y el tool body es la pieza que va a sacar el material y acá lo dejamos tal cual en corte ok y ahí se puede ver nuevamente el encaje vamos a hacer desaparecer eso ahí tendríamos las piezas entonces así se podría construir un tipo de ensamble de forma rápida cuando sea de el concepto de encaje bueno eso sería todo gracias por su atención sí ya 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 ya